La piratería no es Doki. El canal que estás a punto de ver está pirateado. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autónomo. Es muy recomendable que apagues un televisor o del contrario le daremos más castigos. Oye, ¿te estamos obligando a apagar tu televisor y aún no lo has hecho? Por favor, criminal, apagues tu televisor y le daremos más castigos. En el Doki soviético, los criminales están prohibidos. Soviet Doki está hecho para buenos adolescentes y adultos y no para criminales como tú. Si no apagas tu televisor, te asustaremos. La piratería no es Doki. La piratería no es Doki.